Música Buenos días, sueño cumplido. Gracias, Luis Vicente, gracias, Melissa. Nací pobre, mujer y negra. Tres circunstancias que pudieron haberme minimizado, me pudieron haber excluido, pudieron haberme negado conocer mis potencialidades y sobre todo desarrollar mis capacidades. Pero no. Realmente a la pregunta ante esta realidad y la realidad siempre es el punto de partida hacia donde nosotros comenzamos a caminar la transformación y hacer la transformación. Esa es mi realidad, esa era mi realidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo con esto? La primera de las características, la pobreza, me llevó a los seis años a estar en silencio y a callar algunos días porque sabía que no podía pedir comida porque en mi casa no había. No porque mis papás me dijeran que tenía que callar, sino porque yo me conectaba con su sufrimiento, veía cómo sufrían y yo me callaba, callaba el hambre. Ahora, ante esa situación, obvio que yo no me planteaba preguntas, era una situación para mí natural, no naturalizada por mis papás. A mis papás también se ve que se les planteó la pregunta y ahora qué, qué hago yo con ocho muchachos, ocho negritos, en una situación bastante difícil, ahora qué. Y creo que ellos instintivamente, intuitivamente se dieron cuenta de la diferencia entre el ser pobre y vivir en una situación de pobreza. Por eso mi primera afirmación de que nací pobre no es verdad. Yo nací en una situación de pobreza que tenía que cambiar, que no era para siempre. Y yo creo que por esa diferencia que mis papás notaron entre ser pobre y vivir en una situación de pobreza, en la noche, yo nací en Punto Fijo, Estado Falcón. Allá no hay nubes, ni de día ni de noche porque el viento se las lleva. Y de noche hay unas estrellas maravillosas y en mi calle no había luz externa. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá nos sentaba en la noche a ver las estrellas y decía, mira, aquella estrella grande que está allá eres tú. Yo supongo que era Mercurio. No es una estrella, pero mi papá decía que era una estrella. Entonces, vas a llegar tan lejos que podrás alcanzarlas. Vas a hacer que esta situación cambie porque esta situación no es para siempre. Tú no vas a pasar por las penurias que nosotros estamos pasando. Esto va a cambiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estudiando. Vas a estudiar. Serás profesional. Serás una persona grande. Te conocerán. Transformarás el mundo. Esas palabras más, palabras menos era el sentido del mensaje de mi papá todos los días mientras nos contaba además los cuentos infantiles, mientras nosotros nos acostábamos mirando las estrellas en la puerta de mi casa. Y hasta a partir de ese momento, el estudiar en mi casa se convirtió en algo sagrado, en una labor de todo para uno y uno para todos. No se nos permitían notas bajas. El fracaso escolar no estaba permitido entre los Flores Borges. Ahí no había fracaso escolar. ¿Por qué? Porque la meta estaba clara. Mis papás habían comprendido que la movilidad social de los ocho muchachitos con ellos la iban a hacer a través de los estudios. Era otra época en Venezuela, es verdad. Ahorita es más difícil la movilidad social. Pero la movilidad social es más difícil, pero no quiere decir que no se haga. Porque las oportunidades las tenemos. Y ante esta situación en la cual, desde una situación de pobreza, no pobre, que se hizo una transformación, traigo a colación el problema que tenemos ahorita en Venezuela. Por la Fundación Amigos del Adolescente, pertenecemos nosotros al clúster de educación de UNICEF. Nos han dicho que un millón de niños en Venezuela están fuera del sistema escolar. Y otro millón está en camino de hacer lo mismo. Y que en América Latina hay 35 millones de niños que no están en la escuela. ¿Cómo hacemos nosotros para que la transformación, ahora qué yo hago con esa realidad? Les hemos dicho, la realidad es el punto de partida, el punto de partida para la transformación. Y ante esa realidad, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mis papás optaron por la educación. La escuela fue la palanca y mis papás el punto de apoyo. Y de allí se transformó mi mundo. Yo pude mover mi mundo. Y aunque José Ortega y Gasset dicen, yo soy yo y mi circunstancia, con permiso de Ortega y Gasset, con el permiso de Ortega y Gasset yo digo, yo soy yo y mi circunstancia que yo construyo. Ni me las dan, ni me las regalan, yo las construyo. Y ante eso, ¿por qué? Porque como nos dijo John Dewey, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma. Y esto se los digo con pasión. Porque viniendo de una situación, la educación me hizo la transformación y me hizo recorrer un camino. Entonces, la educación, como dice John Dewey, es la vida misma. Y es el elemento que tenemos para transformar el mundo. Y eso lo dijo Nelson Mandela. Pero no nos imaginemos la educación solamente en la escuela. Es todo. La educación es todo. Imagínense ustedes que si nosotros tenemos dos millones de niños en el país, en los cuales no tienen las competencias cognitivas para mejorar su vida y hacer la movilidad social de mejores condiciones de vida, no repercute en cada uno de nosotros. Recordemos el efecto mariposa. Un aletear de una mariposa en América hace una transformación, hace una repercusión en Japón. El efecto mariposa, tal y como lo conocemos y nos lo han dicho, es esa característica que tiene el universo de estar ligado por hilos invisibles. De manera que yo hago un pequeño cambio y ese cambio tiene repercusiones en alguien en Australia. Nosotros no lo sabemos ni a quién será. El hecho de que en aquel entonces, allá en Punto Fijo, en el barrio 23 de enero, mi papá nos ponía a ver las estrellas y decía, ustedes van a ser como estrellas, ha tenido repercusión porque he estado en África, he estado con los indígenas, he estado en casi todos los barrios de Venezuela. Entonces, ha tenido repercusión en un montón de personas. Y en aquel entonces, había una repercusión. Entonces, nosotros, para hacer la movilidad, porque la educación y el conocimiento no solamente nos da movilidad social, nos da movilidad psicológica. ¿Por qué? Porque cambia creencias, cambia perspectivas, cambia paradigmas. Nos da la movilidad espiritual cuando convierte el conocimiento en sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento vivencial convertido en competencia inconsciente. Cuando tú lo haces naturalmente y vas por la vida y ya no sabes ni siquiera cuándo lo adquiriste, porque ya se te convirtió en una competencia inconsciente, como dice el desarrollo del conocimiento. Entonces, ante esas posibilidades infinitas que tenemos dentro, ¿cómo podemos hacer las transformaciones? Tanto en el país, en América Latina, en el mundo, que estamos en una diatriba que algunos lo ven como pesimista. El hecho de decir, bueno, yo soy yo y mi circunstancia, entonces, bueno, soy la circunstancia, no sé qué, yo salgo yendo ante la circunstancia, porque es la circunstancia, pero resulta que las circunstancias van conmigo. Me las llevo, porque las circunstancias forman parte ontológicamente también de mí, porque el mundo es tal cual yo me lo percibo. No es, el mundo no es, eso dicen los de la teoría cuántica, el mundo no es tal como tú lo ves, sino que no es como tú crees, el mundo es como tú lo percibes, como tu cerebro te dice que es el mundo. Entonces, te vas para Estados Unidos y te vas a llevar tus circunstancias. Y como te lleva tus circunstancias para ti, y entonces te pones a llorar porque no consigues y no tienes oportunidades. Y como decía en el live del domingo, que Jan me preguntó, ¿qué le dices a la gente? No me gustan las recetas, porque a mí lo que me dieron fue una meta, un horizonte, una palanca y un punto de apoyo. Y entonces, en esa meta, esa palanca, ese horizonte, lo que me dijeron fue, saca lo mejor de ti misma. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través del conocimiento y la educación. Saca lo mejor de ti misma. Y aquellos dos papás míos, semi-analfabetos, mi papá nunca fue a la escuela, mi abuelo le enseñó la gramática y la aritmética en la casa, y mi mamá llegó hasta tercer grado, se dieron cuenta de que la transformación y sacar lo mejor de nosotros mismos estaba en la educación. Y lo lograron con los ocho hijos que tuvieron. Tuvieron ocho. Entonces, ocho hijos que tuvieron, lo lograron. O sea, ocho profesionales que tienen una vida, hicieron una movilidad social, hicieron una movilidad psicológica, hicieron una movilidad espiritual, hicieron una movilidad cultural, porque esa es la otra movilidad que también la da de educación, la movilidad cultural, plantearse el mundo de otra manera. A mí se me planteó el mundo de otra manera cuando me tocó conocer África, me ha tocado conocer Europa y me ha tocado conocer a toda América Latina, porque estuve coordinando un programa durante nueve años desde México a la Patagonia con los afroamericanos. Y a mí se me cambió el mundo cuando comencé a transformar y a conocer la cultura. Amo mi país, porque al ir a otros países veo lo maravillosos que son, pero considero que el mío es más maravilloso. Porque está allí. ¿Verdad? Entonces, el empoderamiento de las mujeres, el pararnos como la mujer maravilla que somos, mirando al horizonte, el cambio de paradigma de muchos niños, niñas y adolescentes desde un proyecto de vida. Nosotros trabajamos el proyecto de vida con los niños, solamente se puede hacer desde la educación. Hace nueve años, con mi compañero Omar Márquez y yo, nos embarcamos en la misión aventurera de hacer la transformación de vida de niños, niñas, adolescentes y su ecosistema familiar y educativo, porque creemos en la educación. Por eso duele tantos niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar aprendiendo el 90% de lo que saben en la calle y aprendiéndolo de mala manera. Necesitamos optar por la educación, pero optar por una educación, no cualquier educación, sino una educación transformadora, centrada en el ser humano, capaz de hacer que la mujer, nosotros las mujeres, que somos las que instintivamente, subrectisiamente, así por debajito, pasándole el serrucho a las patas de la silla, vamos guiando a esta sociedad. Porque nosotros las guiamos, solo que en el campo público, entonces no hemos asumido nuestro papel. ¿Por qué? Porque no tenemos empoderamiento de nuestras propias condiciones, siempre creemos que es el otro que me va a dar el lugar. No, a mí no me da nadie el lugar, yo me loco, como me decía en estos días alguien, lo que pasa es que, Rodríguez, tú eres una cimarrona. O sea, tú cimarroneas y te paras ahí y la gente dice, bueno, aquí llego. Pero no en esa imposición de decir, bueno, ahora ustedes se la calan. No, es, mire, yo tengo algo que ofrecer, tú tienes algo que ofrecerme y eso que tú me tienes que ofrecer y que yo te tengo que ofrecer es el aletear de la mariposa en que vamos a transformar el mundo. Eso que nos dice, ay, transformar el mundo, nos parece que es así como muy grande, pero es que transformar mi mundo, transformar el mundo de un niño, transformar el mundo de una mujer, de un hombre, de un adulto, ya estás haciendo que todo, que todo, que todo cambie. Solamente con cambiar, con aletear, solamente con que, con que hagas que tú te veas a ti mismo, que tú seas capaz de que el otro también se vea a sí mismo y decirle, mira, estas son las posibilidades, ¿sabes? Aquella estrella grande que tú ves allá, esa estrella grande eres tú y hasta allá vas a llegar. Y cuando ya la persona te vea, vas a decir, tú iluminaste mi vida, pero hiciste la transformación. Por eso a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en las situaciones vulnerables, hay que verlos como, con todas las potencialidades que tienen, con todas las capacidades que tienen y decirles, mira, esta es tu oportunidad. Nosotros en Fundación de Amigos del Adolescente y personalmente también en mi filosofía, la filosofía para ver el otro es la filosofía para ver estos niños es la filosofía de la flor de loto. Una flor que nace en el pantano pero nunca se contamina y es una flor hermosísima que tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque la educación puede hacer que la flor de loto esté allí pero sin que se contamine. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer esa movilidad? ¿Qué es lo que hace que la persona pueda pararse en sus dos pies? La educación. Ustedes dirán, bueno, es que es muy reiterativa, es que soy educadora. Soy licenciada en educación y trabajando con mucha gente con muchos niños, niñas y adolescentes que con solo una oportunidad han transformado el mundo, han transformado su mundo y hoy son grandes profesionales y están dándole muchas, muchas alegrías a su familia, le están dando muchas alegrías a sí mismo y a la sociedad donde están. Entonces, voy a terminar, por aquí traje el celular, voy a terminar con una poesía de Horacio que murió ocho años antes de que Jesucristo, antes de Jesús, ¿ok? Y que quiere ser el colafón de lo que hoy les tengo que decir. O sea, no solamente es el hecho de que tú estés allí, disculpen, de que estés allí diciendo, mira, ¿qué podemos hacer? Simple y llanamente mira hacia arriba, hacia adentro y darte cuenta de todo lo que tienes. La poesía fue hecha famosa con la película de la sociedad de los poetas muertos y se llama Carpendier. Aprovecha tu día. Aprovecha este día para transformar tu mundo, para transformar el mundo de otro, para transformar el mundo de tantas personas. Porque, ¿sabes una cosa? Tú no tienes alas de mariposa, tienes alas de águila. Porque si bates las alas de águila, vas a hacer que un tsunami y vas a hacer que la tierra cambie de eje. Y vas a hacer que cambie de eje el mundo de muchas personas. Mira, porque yo te digo, aprovecha el día. No dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonista de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso, no te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No te olvides de la leteada de las mariposas. No traiciones tu creencia, todos merecemos ser aceptados, no podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante, vívela intensamente sin mediocridades. Piensa en ti, piensa en tu futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Por favor, hagamos el aletear de la mariposa y transformemos el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!